Y en otros temas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la inflación en ese país disminuyó en un 50% en comparación con el año pasado. La inflación se mide en cada mes, y se mide y se compara, es en relación al mismo mes del año anterior. Ustedes saben cuál fue la inflación de agosto de 2011, 2,2%. Agosto de 2012, 1,1%, exactamente 50%. Fue la reducción, una caída bastante importante. Y no sólo la inflación mensual cayó.